Aquí estoy con Adriana, que es de Villaclara, por supuesto del centro de nuestra isla de Cuba y que se hizo hace cuatro días una liposucción con fat transfer también, con fat transfer y quiero que les cuente cómo le ha ido en la recuperación, cómo se siente, empezó ya a hacerse los masajes y quiero que ella les cuente cuán importantes son los masajes para la recuperación de la lipo. Cuéntame Adriana. Sí, es muy importante porque te alivia, el primer masaje alivia cantidad y pues ya yo voy por el tercer masaje y me encanta y me voy a dar más. Es que ese es el problema, que las personas piensan que el masaje les va a doler mucho, que les va a molestar, que ay Dios mío con lo que me molesta la piel y ahora tocarme, no es así, al contrario, sientes un alivio muy grande. Te alivia bastante, te alivia. Bueno, y ahora cómo te ves el cuerpo, está por encima de las expectativas que tú tenías Sí, me gusta, quedé bien complacida, me encanta, me miro al espejo y me encanta. ¿Y cómo te han tratado aquí en My Cosmetics Surgeon? Súper bien, súper bien, como si fuera mi casa. Porque es que es tu casa y ya tú pasas a formar parte de nuestra familia y de ahora en adelante, cada vez que te vayas a hacer un procedimiento, cada vez que te quieras hacer, aunque no sea una cirugía, una limpieza de cutis, un tratamiento para las varices, lo que tú quieras hacer, te lo puedes venir a hacer aquí porque ya nosotros somos tu familia. Así que si quieres pertenecer a la familia de My Cosmetics Surgery, estás a solo una llamada de lograrlo. ¿Cuál es? 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. 305-264-9636. 6. 7.